Al ritmo que lleva la vacunación anticovid en México, no será posible cubrir rápido ni siquiera los grupos más vulnerables. Por ello es urgente replantear la campaña, dijo Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados. El PRD pide al presidente de México dejar de invertir recursos en otros temas y priorizar la aplicación de vacunas. De lo contrario, habrá miles de muertes más este año. La pandemia está muy lejos de ser controlada, como lo ha venido sosteniendo el presidente de la República. Ayer nada menos se registró el número más alto de contagios, 21.366, y lo ha precedido a otras cifras récord. México ya registra 139.022 decesos y 1.609.735 contagios, y atravesamos la situación más delicada de la emergencia de salud, puesto que 10 entidades están en semáforo rojo. Desde su punto de vista, el presidente debe dejar de ver el COVID como un filtro político ideológico. Es un tema de carácter científico y de salud. Se debe de realizar la vacunación de manera simultánea en áreas rurales y urbanas, porque son en estas últimas donde se localizan los más grandes focos de contagios. El grupo parlamentario propone que el Consejo Nacional de Vacunación se encargue de organizar y aplicar el biológico. Si el gobierno federal no es capaz de masificar lo antes posible esta vacuna, no habrá manera de contener los contagios y con ello los decesos, advirtió. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.